Un tema que será tratado en la Binacional Perú-Bolivia es la ampliación y mejora del puerto peruano de Hilo, que tendrá un impacto directo en el comercio de ambos países. Pues recordemos que Edmer Trujillo, ministro de Transporte y Comunicación del Perú, indicó que el gobierno de su país programó 16 millones de dólares para realizar mejoras en el puerto, los que serán invertidos hasta diciembre del 2019. Con el destino de estos recursos se podrá ofrecer mejores condiciones para el transporte de carga boliviana a través de la terminal peruana. Estos recursos están siendo ejecutados por la Empresa Nacional de Puertos del Perú, ENAPU, empresa que tiene programado invertir durante esta gestión 3 millones y medio en los trabajos. El pasado 31 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, tuvo la oportunidad de observar las mejoras que se están realizando en dicha terminal. Asimismo, la autoridad en esa oportunidad destacó el proyecto del tren bioceánico, ya que es clave para la integración de la región.